Necesito un amor Necesito confiar, volverme a enamorar Una nueva ilusión que haga mi corazón Nuevamente soñar urgente Necesito otro amor para poder seguir Necesito sentir nuevamente vivir Un amor de verdad en que pueda confiar Urgente Urgente Necesito un amor Necesito un amor Que me haga olvidar Necesito confiar, volverme a enamorar Una nueva ilusión que haga mi corazón Nuevamente soñar urgente Necesito otro amor para poder seguir Necesito sentir nuevamente vivir Un amor de verdad en que pueda confiar Urgente Urgente Necesito otro amor No 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 ¡Suscríbete al canal!